¡Cobarde, cobarde! ¡Cobarde, cobarde! ¡Cobarde, cobarde! ¡Cobarde, cobarde! Sobre mi alma Subió con tu cara Cuando me despierto Ya no encuentro nada Y que me marcara Cuando yo te amaba Y ahora ya no puedo Mirarte a la cara No me mire No me hable Que mi corazón Se ha muerto ¡Cobarde, cobarde! ¡Cobarde, cobarde! ¡Cobarde, cobarde! ¡Cobarde, cobarde! ¡Ey! Lo que sea Sobre mi almohada Soñé con tu cara Cuando me despierto Ya no encuentro nada Y que me marcara Y que me marcara Cuando yo te amaba Y ahora ya no puedo Mirarte a la cara No me mire No me mire No me hable Que mi corazón Se ha muerto ¡Cobarde, cobarde! ¡Cobarde, cobarde! ¡Cobarde, cobarde! ¡Cobarde, cobarde! ¡Cobarde, cobarde! Cobarde, cobarde